¿Qué pasa cuando una palabra termina en C, S, H y Y? Por ejemplo, yo digo, si hay un solo bus, digo, bus. Terminó en S. ¿Pero qué pasa? Le voy a agregar la partícula ES para que sean buses, bases. Le agrego ES para que sean bases, buses. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que bien, excelente. Bienvenido a la clase inglesa inglesa. Ok, para estas semanas vamos a trabajar temas importantes, como se observa aquí en pantalla. Vamos a conocer cómo yo formo los plurales. Por ejemplo, si yo digo car, ¿qué traduce carro? Entonces, ¿cómo será carros en inglés? Simplemente agrego S. Quedaría cars. Acompáñenos a ver el siguiente video. Nouns, plurals. Plural de los sustantivos. Este es nuestro tema. Vamos a trabajar cómo formar los plurales de las palabras en inglés cuando tienen terminaciones. Tenemos el primer ejemplo, cuando una palabra termina en S. Words ending in S. Como bus. Terminó en S. Pero yo tengo dos buses, diría buses. Tengo dos atlas. Sería... Le agregamos ES, que haría atlases. 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 Words ending in S. For example, tenemos brush. Una sola. Le agrego ES. ¿Cómo quedaría el plural? Varias brushes. Igual. Un plato. Dish. Le agrego ES. Para formar varios platos sería dishes. Bueno, cuando las palabras terminan en Y, ¿qué va a pasar? Pay attention to this. Prestar mucha atención. Voy a quitar esa Y, le agrego una Y latina mía y le añado ES. Como por ejemplo, city, la ciudad, termino en Y, le quito esa Y, agrego una Y latina mía y le añado ES para formar el plural de ciudades, cities. Lo mismo pasa con el bebé, termino en Y, le quito esa Y, le añado una Y latina mía, más una ES para formar el plural de bebés. Vamos a hacer un pequeño feedback, vamos a hacer una retroalimentación del tema que estamos trabajando esta semana. Ok, ¿qué estamos trabajando? ¿Cómo yo formo los plurales? Y cuando yo agrego S y ES a ciertos sustantivos. Ok, trabajamos tres. Cuando una palabra termina en S, como lo observamos en pantalla, por ejemplo, vas, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Para decir dos buses, agrego ES, que daría bases. Un bus, vas. Unos buses, bases. Ok, ahora cuando una palabra me termina en SH, atención, ¿qué pasa? Por ejemplo, la palabra deseo, que es wish, terminó en SH. Yo digo un deseo, pero si yo quiero decir dos deseos, ¿qué hago yo? Agrego la palabra o agrego la terminación en S para que sean wishes. Un deseo, wish. Dos deseos o más de tres, wishes. Ok, y finalmente en pantalla tengo un bebé, ¿cierto? Uno, pero si yo quiero decir que yo tengo más de dos, tres bebés, yo digo babies. ¿Qué pasa? Atención, baby termina en Y. Entonces yo omito esa Y, agrego una y latina mía y la terminación ES para que sean babies. Ok. ¿Quieren averiguar por qué yo tengo una chaqueta? Vamos a averiguarlo en el siguiente video. Atención, jacket, una chaqueta. Pero si yo digo unas chaquetas, ¿cómo quedaría en inglés? ¿Qué hago yo? Simplemente agrego la S, jackets. Ok, vamos a ver el próximo video. Los acompaño a que estemos en sociales. Y por favor, respondamos los cuestionamientos de inglés que estoy dejando aquí. Bye, bye. Questions. Vamos a conocer cuáles son esas preguntas. First, ¿cuál sería el plural de Apple? Second, ¿qué traduce la palabra babies en español? Y finalmente, el plural de Wish es ¿cuál serán?